¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Bienvenido a su segmento creativo. En esta tarde para mí es un gusto poder estar compartiendo nuevamente con ustedes. Y en esta tarde les voy a enseñar a hacer un gorrito, ya que a ustedes les ha gustado cómo han quedado los gorritos que ya les he enseñado. Y en estos climas también es muy necesario tener el cuidado de nuestros hijos. Y a veces está muy soleado, a veces hay mucho frío, máximo en las noches que a veces la temperatura está muy baja. Entonces vamos a hacer un gorrito y vamos a necesitar lana y una aguja de crochet. Vamos a utilizar la lana color verde. Y vamos a hacer primero ocho cadenitas. Ahí quedaron las ocho cadenitas. Los vamos a unir para formar un círculo que quede así. Ahora vamos a hacer quince pilares adentro del círculo. Cuando ya tengamos hechos los quince pilares, vamos a unirlo. Para que quede así. Luego vamos a seguir, pero en la segunda vuelta ya no le vamos a hacer quince pilares, sino que le vamos a hacer treinta. ¡Suscríbete! 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 como vamos y así es como vamos haciendo las vueltas en cada vuelta siempre tenemos que ir agregando le más pilares para que estos vaya extendiéndose porque si no le aumentamos esto se va a quedar así entonces tenemos que seguir aumentando le para que esto vaya extendiéndose y formar un círculo bueno ahora ya hemos terminado ocho vueltas si se dan cuenta esto va creciendo porque vamos aumentando le cada vez más pilares ahora que ya tenemos un círculo como este tamaño ahora si ustedes quieren hacer un gorro más grande entonces pueden aumentarle más pero así como esto es para un para un bebé entonces lo dejamos de este tamaño ahora el siguiente paso es de hacer pilares también pero vamos a hacer cinco pilares al frente y cinco atrás aquí vamos a empezar con los cinco de enfrente y esto va quedando así ahora vamos a hacer otros cinco pero vamos a hacerlo por detrás igual igual que lo de adelante pero vamos a introducir la aguja hacia atrás y lo agarramos acá abajo vamos con otro pilar introducimos la aguja por atrás por debajo y ahí vamos vamos haciendo cinco adelante y cinco atrás cinco adelante y cinco atrás hasta terminar el círculo y esto ya va quedando así se dan cuenta acá se ve que los estos cinco pilares están hacia abajo y estos están aquí arriba ahora hemos concluido con las vueltas si se dan cuenta esto va a quedar así los pilares que están adelante son los que están acá y los que están atrás son los que están en medio vamos ahí le hice yo 20 vueltas y esto ha quedado así bueno ahora vamos a hacer las orejeras y vamos a a hacerle acá abajo 12 pilares 12 pilares ahí ya le hice los 12 pilares vamos a volver a hacer otros 12 arriba bueno ahí vamos 12 vueltas con 12 pilares vamos a hacerle 5 vueltas con 12 pilares ahí tenemos las 5 vueltas con 12 pilares si se dan cuenta esto va hacia arriba y ahora en el en la sexta vuelta ya no le vamos a hacer 12 sino que le vamos a hacer ahora solo 7 ahí estamos ahí estamos si se dan cuenta esto va reduciendo igual en la siguiente también vamos a reducirle 1 así ha quedado acá arriba solo le vamos a hacer 2 pilares ahí tenemos los 2 pilares vamos a hacerle 2 cadenitas para subir y luego le vamos a hacer otro pilar así vamos a hacer una tirita para que para que los bebés se le pueda amarrar acá entonces vamos a seguir haciendo esto para que esto vaya aumentando vamos a hacerle 2 cadenitas y luego los 2 pilares ya hemos terminado y esto ha quedado así para que puedan cubrirle las orejas a sus hijitos y así ha quedado nuestro gorrito con sus dos orejitos y el gorro pues también pueden ustedes agregarle algunos otros diseños en este caso yo le voy a agregar un ojo acá para formar un diseño al gorro voy a necesitar lana de color negro para formar el ojo y vamos al igual que empezamos acá vamos a hacer el ojo vamos a empezar con cadenitas luego los unimos y hacemos algunos pilares y así nos queda ahora le vamos a agregar lana de color blanco ahora que ya le hemos agregado la lana de color blanco vamos a hacer también una fila de dos filas de pilares con la lana de color blanco siempre vamos a ir aumentando le pilares para que esto vaya agrandando va quedando así le vamos a agregar otra vuelta de color blanco para que sean dos los dos a por y esto ha quedado así ahora lo que vamos a hacer es de que lo vamos a a pegar acá lo pueden coser con la misma lana o ya sea si tienen máquina lo pueden coser a máquina pues nuestro gorrito ha quedado así espero que les haya gustado y espero que también puedan utilizar ustedes su imaginación y su creatividad para hacerlo mejor nos vemos a la próxima Dios le bendiga y 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